... Hoy pudimos hacer un alto para venir a ver cómo seguía este plan que viene, que tiene que ver con toda la avenida Libertador y toda la ciudad de Mar de Ajó en esta primera etapa, después pasamos a Santa Terecita, aunque ya se están haciendo también repavimentaciones allá y después en las otras localidades. Está bastante adelantado lo que viene aquí, lo que hace a los rebachidos, tanto no solamente de la avenida principal, sino de las colectoras. Seguimos con el proceso de iluminación, ya tenemos también el proceso de compra, lo que es la forestación, todo lo que es ornamentarlo, toda la avenida, que quede una avenida linda como lejos se merece. No solamente para la alegría, la satisfacción de los turistas, que sigan enamorando nuestros lugares, sino para los que vivimos acá también, en nuestras ciudades, son otros lugares. Las ciudades hay que se van haciendo, pero también hay que irlas manteniendo y por suerte la costa tiene muchos buenos vecinos que ayudan, que acompañan, que cuidan. Son calles de interés, tanto del tránsito como del embellecimiento, la ornamentación y la forestación de las mismas. Y en principio los vecinos están muy contentos por el tema del rebacheo y la reparación de las calles. Hay veces, algunos están muy contentos, algunos medios raros con el tema de los cortes de calles. Tuvimos una semana de lluvia que no se pudo avanzar y bueno, eso complica un poco la viabilidad del tránsito, pero bueno, se va sobrellevando día a día y ahora se está avanzando a paso acelerado porque todos los preparativos de verano, el verano ya comienza hoy. En principio se va a terminar esto en esta semana, esperemos que el clima nos acompañe, que no vuelva a llover, así no nos retrasa y se va a continuar, digamos, de Libertador hacia el sur. Como te había mencionado anteriormente, tenemos la calle Quintero, Francisco de las Carreras, Diagonal Rivadavia, Azopardo y Yrigoyen, ahí ya está todo marcado por donde se va a continuar. Gracias.